Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 62-73 para este martes 29 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rixaralda, juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Atentos, ganadores de Cafeterito, su número es 4, 6, 2, 3, verifiquemos, 4, 6, 2, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Manizales, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.